Los intensos vientos del huracán Milton destruyeron el techo de fibra de vidrio del Tropicana Field, un estadio emblemático de Florida. Las imágenes mostraron grandes secciones del techo arrancadas por el ciclón. El estadio es utilizado por los Tampa Bay Rays de la Liga Mayor de Best. Y así se ve a esta hora el Tropicana Field, el estadio que anoche sufrió graves daños en su techo. Con la luz del día se puede observar como la cúpula del centro deportivo quedó totalmente destruida. El estadio fue elegido como un centro de resguardo para que los servicios de emergencia se prepararan para la remoción de escombros. El techo está hecho de un polímero que es más fuerte que el vidrio, pero mucho menos pesado. La fuerza de los vientos de Milton lo desgarró en pedazos, aunque la estructura parece no haber sufrido mayores daños.